Compañeritos, nuevamente aquí en el libro 17, libro 17, lección 1, no los voy a abandonar hasta el libro 30, hasta que hagamos el libro 30. Y empezamos rápidamente con el vocabulario que es demand, es exigir, deny, negar, depend on o depend upon, depender de, rely on, confiar en, scream, gritar, trust, confiar, attractive, atractivo, bold, calvo, blonde, rubio, clever, inteligente, curly, rizado, como el cabello, como las papas fritas, curly, demanding, exigente, dependable, cuando alguien es dependable es confiable, dishonest, recuerden que no se pronuncia la H, dishonest, deshonesto, elderly, viejo, friendly, amigable, generous, generoso, grey, gris, handsome, dice ahí guapo, realmente es guapo porque es para hombres, o bien parecido, hardworking, trabajador, honest, honesto, if, es el famoso sí, condicional, irresponsible, irresponsable, ya vieron que dice irresponsi, no irresponsa, irresponsible, mean, significar, también si es un adjetivo, también puede ser malo, como un perro, cuando es un perro malo, es mean, messy, desordenado, sucio, middle, mitad, neat, pulcro, reliable, confiable, responsible, responsable, aquí le falta una S, selfish, egoísta, stingy, cuando alguien es stingy, es codo, ábaro, unfriendly, no amigable, se acuerdan de friendly, que es amigable, bueno, unfriendly, es no amigable, recuerden que la UN al principio nos hace negativos, como en selfish, que es egoísta, pues un selfish, es no egoísta, y los sinónimos que ustedes pueden ponerle, wavy, ondulado, como el cabello, wavy, weather, en este caso tiene las dos Hs, weather, es para un sí, no sé, sí o no, ese sí, es este, weather, appearance, apariencia, beard, barba, blond, rubio, brunette, moreno, vean brunette, moreno, y vean brunette, morena, la pronunciación es la misma, la escritura es diferente, character, character, glasses, anteojos, judgment, juicio, mustache, bigote, observation, observación, personality, personalidad, redhead, pelirrojo, e iniciamos con la primera gramática de este libro, que dice, habla de los linking verbs, los linking verbs, aquí no los presentan, y dice que expresan un estado o condición, también se reflejan un punto de vista, pero lejos de eso, vamos directo a la práctica, directo al uso, vean la primera oración que dice, John is, his father, un linking verb, es el verbo to be, inequívocamente, el verbo to be, es un linking verb, por si alguna vez les preguntaran, pero nunca les van a preguntar, que es un linking verb, en inglés, lo único que les van a preguntar, es su aplicación, en este caso, is, está, es un linking verb, y vean, es comprensible, John is, is like, perdón, John is like his father, ya vieron este like, que está aquí abajo, bueno, John is like his father, John es como su padre, bueno, después, si yo quiero, le pongo to me, porque alguien va a decir, no, 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 es como su padre, bueno, to me, bueno, entonces decimos, John is, to me, like his father, y después nos vamos a otros ejemplos, todos estos que tienen aquí, son linking verbs, normalmente son para los sentidos, ¿no?, suena, se oye, se ve, bueno, y vean aquí, el sujeto es un it, ¿sale?, el it puede ser la sopa, puede ser el pescado, puede ser algo que lleve, que su reemplazo sea it, y vean lo que dice, it tastes like the cake we had in Paris, entonces sería, sabe, acuérdense que en inglés siempre necesitamos un sujeto, si no lo tiene, pues le ponemos el it, porque en español diríamos, sabe, como el pastel que comimos en París, bueno, pero aquí en inglés siempre vamos a necesitar un sujeto, por lo tanto, it, vean el que sigue, it sounds, it sounds like a good idea, ¿sí?, se oye, suena, como una buena idea, o sea, suena una buena idea, pero alguien dice, no, es mala idea, bueno, le digo, to me, aquí, acuérdense que esto lo puede sustituir, to me, to you, to her, so, in this case, vean el que sigue, it looks like a nice place to stay, se ve como un bonito lugar para quedarse, ya vieron los linking verbs, es algo que cae de manera casi lógica, si yo les dijera, como se dice, se siente, ¿qué pondríamos aquí?, a lo mejor parece como otra tarde fría, ¿no?, otra tarde fría, so, it seems, o appears, estos son, ¿se acuerdan?, los vimos en el vocabulario, seems y appears, o seem y appear, es parecer, parecerse, parecer, por lo tanto, aquí es parece como otra tarde fría, este como otra tarde fría, pero a lo mejor para mí, to me, vean dónde va el to me, pero, ¿qué creen?, el asterisco me dice, que, bueno, este asterisco que está aquí, dice, this can also be placed at the beginning or at the end of the sentence, ¿qué quiere decir?, que lo puedo poner aquí, o lo puedo poner al final, ¿qué pasa?, yo diría, it smells like smoke in this room, to me, aquí le pongo el to me, bueno, estos son los linking verbs, véanlo en sus ejercicios, véanlo en sus libros, escúchenlo en sus audios, ahí va a estar, van a ver que es muy sencillo, este es kind de manera lógica, pero se llaman linking verbs, y normalmente son para los sentidos, después viene, to be often follows the verb appear and seem, vean, no hay otra manera, no hay otra manera, porque appear and seem son parecer, por lo tanto, necesitan el verbo to be, o sea, parecen ser, ¿no?, voy a quitar este monito, ya vi que en las grabaciones no se quita mi cara de ahí, de la presentación, y yo aquí la quito, pero en la grabación no se quita, bueno, pero aquí dice, he seems or appears to me, acuérdense que el to me, ¿qué dice?, ¿sale?, puede irse al último, he seems or appears to be angry, ¿ya vieron?, él, aquí está el sujeto, él parece, parece, para mí, estar, ¿ya vieron el to be?, estar enojado, he seems to me to be a very nice person, él parece, para mí, ser una buena persona, una agradable persona, he seems to me to be in a hurry, estar deprisa, parece, para mí, él parece, para mí, estar deprisa, o sea, parece que él está deprisa, entonces, que tenemos aquí, que appears y seems normalmente, van seguidos de to be, ¿no?, dice to be, to be angry, to be a nice person, y cae también, lógico, como los linking verbs. Seguimos, pero ahora vamos a ver el indirect speech, ¿se acuerdan de indirect speech?, que es el discurso indirecto, con yes, no questions, con yes, no questions, y recuerden, se llaman yes, no questions, ¿por qué?, porque se contestan con yes o con no. Bueno, vean, el primer ejemplo, dice John, dice este señor, can we go fishing, can we go fishing, ¿se entiende?, dice, podemos, ya vieron que está en presente, podemos ir a pescar, bueno, y, y viene el chismoso, y dice, ¿qué te dijo John?, ¿qué te preguntó?, ¿qué te dijo?, bueno, yo le digo, John asked, o a lo mejor le preguntó a Sam, como dice aquí, John asked Sam, whether, or if, estos son hermanitos, whether or if, they could go fishing, aquí hay varias cosas que ver, y que, y relacionenla, aprendensela, porque son puntos en su examen, por ejemplo, John can go fishing, John asked Sam, whether, or if, they could go fishing, ¿qué vieron aquí?, aquí se, se puede ver claramente, que en el direct speech, tenemos presente, en el indirect speech, tenemos pasado, ¿se acuerdan que dijimos, que se pierde un tiempo?, ¿podemos ir a pescar?, dice, John le preguntó a Sam, si, aquí está, si, ellos, ¿ya vieron que son ellos?, no soy yo, son ellos, John y Sam, que si ellos podían, ¿por qué podían?, porque acá es pueden, que si podían ir a pescar, como otra gramática, acuérdense que go, va seguido de ing, porque son expresiones para, hacer actividades, normalmente placenteras, por ejemplo, go fishing, go dancing, vean un go, y le ponen un ing, para hacer una actividad, que les guste, por ejemplo, go running, go jogging, go dancing, go sightseeing, go fishing, bueno, pero este, es relacionado, a otra gramática, todo está relacionado, es muy sencillo, vean, por lo tanto, can, se pasó a could, John and Sam, pues pasa a they, y siempre, cuando es una yes, no questions, como dice aquí arriba, tenemos que tener un sí, bueno, ese sí, aquí está, whether or if, son hermanitos, John, le preguntó a Sam, si, ese sí, aquí está, si podían ir a pescar, seguimos, do you want to go to Europe, do you want to go to Europe, do you want to go to Europe, aquí, tenemos que está en presente, want está en presente, y, y después dice, Jack, ask me, ya vieron que es a mí, y si quiero se lo quito, está entre paréntesis, simplemente puedo decir, Jack asked, whether or if, porque fue una yes, no question, se dan cuenta que es una yes, no question, dice, do you want to go to Europe, quieres ir a Europa, la respuesta es, sí o no, por lo tanto, aquí en la, en la report, dice, Jack, ask me, if, I, porque me está preguntando a mí, ya vieron, me está preguntando a mí, if I wanted to go to Europe, está en pasado, aquí está en presente, todo esto está en presente, bueno, un tiempo, un tiempo, dejamos pasar un tiempo, y es pasado, por lo tanto, Jack asked me, si, si, yo quería ir a Europa, si yo quería, aquí dice, quieres, y me preguntó si yo quería, eso lo hacemos inclusive en español, se pierde un tiempo, del presente al pasado, puesto que ya estamos reportando lo que, alguien más dijo, y aquí está, mire, nótese, que el tiempo presente, cambia al pasado, ya lo sabemos, se acuerdan, ya nos ha salido muchas veces, voy a quitar este mono de aquí, dice, el orden del verbo y del sujeto cambia, ya vieron, el orden del verbo, claro, de presente se va a pasado, y del sujeto también cambia, pues sí, porque aquí está diciendo, tú, y es a mí, acá arriba, está hablando de John, y ask, acá dice, can we, ya vieron, we, pasó a day, sí o no, we, pasó a day, y, solo que yo esté reportando mis propias palabras, dice aquí, John ask me, sí, yo quería, entonces, cambia, dijimos, el orden, el orden del verbo, y el sujeto, y los pronombres y los posesivos también, tienen que cambiar, cuando tengamos ahí un, un pronombre, como estos pronombres o posesivos, pues cambian también, entonces, ese es indirect speech, en las yes no questions, después nos presentan, pues debe ser un sufijo, se acuerdan, se aprende como vocabulario, a decide, que es el verbo, lo quiero hacer sustantivo, digo decision, decide decision, destroy destruction, divide division, intend intention, introduce introduction, prescribe prescription, reduce reduction, and solve solution, se dan cuenta como de, de verbos, podemos hacer sustantivos, poniendo lección, decision, construction, division, and so on, esos aprendanselos como vocabulario, y vean que, no son tan difíciles, claramente son, la mayoría son cognados, para el español, lección 2, viene rápidamente, y dice advertise, advertise, es anunciar, anunciar, argue, en este caso, argue, es aparte de argumentar, el verbo principal, es discutir, discutir acaloradamente, este es el discutir, apréndanselo, cada que quieran decir, discutir acaloradamente, es argue, por lo tanto, argument, es una discusión acalorada, aparte de argumento, consider, considerar, die, teñir, vean como es die, como es teñir, exclude, excluir, furnish, amueblar, furnish, ya vieron que furnish es amueblar, inclusive es proporcionar, include, incluir, lease, arrendar, paint, pintar, wonder, preguntarse, cuando dicen I wonder, es me pregunto, y wonder así solito, pues ya sabemos que es maravilla, ¿no? Available, disponible, central, central, classified, clasificado, due, es programado, vencido, normalmente cuando dicen, la renta se vence el próximo mes, is due, next month, o la renta se vence el próximo lunes, it is due, next, Monday, due, eso es lo que significa due, entre otras cosas, excluding, excluyente, fairly, justamente, ya vieron que tiene el I, por lo tanto, fair es justo, y, li, justamente, dice ahí equitatamente, furnished, acuérdense, la pronunciación de este, es con una T, porque terminan sh, por lo tanto, le pongo una T para que pueda decir, furnished, que es amueblado, un departamento, por ejemplo, furnished, including, incluye, incluyendo, inclusive, off, sabemos que es fuera, pagado, descuento, y otras cosas, perfect, perfecto, private, privado, public, público, and furnished, ya vieron aquí el negativo que dijimos, le pones and, algunos, adjetivos, y le hacemos, unfurnished, es, no amueblado, no amueblado, advertisement, o advertisement, eso es de las dos formas, advertisement, or advertisement, es un anuncio, por ahí nos salió el verbo advertise, air conditioning, vean air conditioning, cómo se escribe aire acondicionado, ese es un problema, porque vean cómo se escribe air conditioning, así se dice aire acondicionado, appliance, aparato electrodoméstico, ese es un appliance, argument, argumento, discusión, ya vieron, lo que dijimos, to argue, es discutir, argument, discusión, court, cancha, dishwasher, lavatrastes, district, distrito, dryer, secadora, dye, colorante o tinta, ya vieron que tu dye es teñir, bueno, pues también dye, es el colorante o la tinta, efficiency, un cuarto sencillo es un efficiency, electricity, electricidad, garbage, basura, garbage disposal, por lo tanto es un basurero, gas, es gas o gasolina, heating, el calentador, el calefactor, ese es el heating, lease, arrendamiento, paint, pintura, privacy, privacidad, real estate, bienes raíces, ya vieron cómo es real estate, ahí sí es estate, no como el estado que inicia con S, que es state, pero aquí es real estate, real estate, bienes raíces, section, sección, security, seguridad, transportation, transportes, utility, aparte de utilidad, si estamos hablando de casas, ¿qué creen que sea utility? Es un servicio, o sea, utilities son los servicios públicos, la luz, el agua, el gas, todos esos se llaman utilities, want ad, vean want ad, es un anuncio clasificado, want ad, anuncio clasificado, y la gramática que viene aquí, se llama, pre modificadores compuestos, compound pre modifiers, bueno, ¿qué quiere decir? véanlo rápidamente en los ejemplos, Henry has a two car garage, bueno, vamos a analizarlo, analizamos aquí que, Henry has a two car garage, ya vieron que dice two car garage, ¿qué sería? Henry tiene un, un garage, donde guarda su coche un garage, de dos autos, ¿ya vieron cómo se dice dos autos? Como adjetivo, este que está calificando a garage, no se pluraliza nunca, es two car, no two cars, esa es pregunta de examen, no se dice two cars garage, se dice two, guión, hyphen, two car garage, vamos a seguir, they are, they are building a 17 story building on Park Street, ellos están construyendo un, me voy porque dice un, hasta acá, edificio, ¿de cuántos pisos? De 17, 17 story, ¿ya vieron que dice 17 story? No dice 17 stories, bueno, es pregunta de examen, 17 story building, está calificando a building, abajo, do you want a three gallon can? So, do you want a three gallon can? Esta, este, esta lata, este, es de tres galones, por lo tanto, ¿ya vieron que dice three gallon? No three gallons, bueno, pregunta de examen, this is a five lane highway, una autopista, a five lane, de cinco carriles, ¿ya vieron cómo se dice cinco carriles, autopista de cinco carriles? Five line highway, nunca pluralicen, estos que califican, y menos si tienen su guioncito, no hay que pluralizarlos, five line, five lane highway, esas, eso se llaman, compound pre modifiers, o, pre modificadores, compuestos, ¿no? Están modificando a, al sustantivo que ellos están calificando, bueno, embedded yes no questions, vamos a las embedded, vean, aquí, esto es una maravilla, de las embedded yes no questions, como, cláusulas sustantivales, ¿qué quiere decir esto? Ya sabemos que las yes no questions, son, preguntas que se contestan con yes o con no, bueno, por ejemplo, la que está aquí, is it supposed to rain? ¿qué quiere decir? Is it supposed to rain? Se supone, que debe llover, ¿no? Se supone que debe llover, está muy nublado o algo, so, is it supposed to rain? Y vean, vean la respuesta, ahí es donde entran las embedded questions, dice embedded questions, dice I don't know, ya vieron que dice I don't know if or whether, otra vez, estos son hermanos, ¿se acuerdan? If or whether, I don't know, sí, if or whether, it is supposed to rain or not, bueno, ya vieron lo importante de aquí, y es que es pregunta de examen, es el it is supposed, ya vieron que aquí en la pregunta dice is it, bueno, aquí abajo dice it is, eso es lo importante, no le cambien aquí, primero pongan como el is como auxiliar, no, ese queda aquí como es pregunta, pregunta directa, is it supposed to rain? Pero ya le digo I don't know, y verán para empezar no es pregunta, bueno, I don't know if or whether, no sé si se supone que va a llover o no, o que llueve o no, entonces vean, it is, lo importante es que aquí arriba es is it, y acá abajo es iris, esa es la clave, aquí está la clave, miren, is it, it is, por eso se llama embedded, embedded, porque esta pregunta ya está empotrada en esta oración, pero ya no es pregunta, vamos a poner otro, ¿qué les parece este? I'm not sure, if or whether, no estoy seguro, si se supone que llueve o no, véan el o no, está entre paréntesis, ¿qué quiere decir que lo podemos quitar? Bueno, dice que cuando una yes no question cambia a una cláusula sustantival, whether or if es utilizado para introducir esta cláusula, ya vieron, está introduciendo toda esta cláusula, el whether or if, y la necesitamos de manera lógica, si se dan cuenta como esta se llama como gramática comparativa, de hecho así se llama, en donde ustedes ven que yo no sé, sí, se supone que, o sea, cae de manera lógica, debe haber otras formas de decirlo, pero cambia, cambiaría totalmente toda esta estructura, dice, I've forgotten, he olvidado, sí, se supone que llueve, no, bueno, pues esa es la famosa, en vez de, yes no question, aquí está la yes no question, esta es una yes no question, y aquí ya está empotrada, vean, ya está, pero ya está como oración, no como pregunta, seguimos, en vez de yes no question, como cláusulas son tres, seguimos, lo mismo, ya vieron, otra, otra yes no question, is major sims in, se encuentra el mayor sims, en el interior, ahí se encuentra el mayor, es una yes no question, porque tenemos que contestar con yes, o con no, por eso se llama yes no question, bueno, seguimos, está el mayor, ahí en el interior, y hacemos una pregunta, vean, hacemos una pregunta, ya vieron el chonguito de la pregunta, el question mark, bueno, dice, do you know, if or whether, if or whether, otra vez, el if or whether, apréndanselo, porque esos son sinónimos, esta es pregunta de examen, entonces dice, do you know, sabes, if, mayor sims is in, or not, otra vez el or not, entonces aquí no hay, no creo que haya tanto problema, porque está mayor sims is, no digan is mayor sims, como acá, aquí si es una pregunta, por eso is mayor, pero acá abajo, por eso se llama embedded, porque ya, aunque es una pregunta, que creen, que la pregunta termina aquí, aquí, se dan cuenta, do you know, allí termina la pregunta, si aquí yo le pongo, do you know if, if, is mayor sim in, ya estoy haciendo dos preguntas, si yo pongo esta, con todo esto, estoy haciendo dos preguntas en una, y no se vale, nada más tengo que hacer una pregunta, y aquí termina, do you know, ahí acaba, can you tell me, ahí acaba, could you tell me, ahí acaba, todo lo demás, viene en forma de oración afirmativa, por eso el is, está aquí, delante del sujeto, no detrás, como está aquí, si, por eso se llama embedded question, sas, questions, dice, tienes, do you have any idea, tienes alguna idea, if, si, or whether, mayor sim is in, ya se dieron cuenta, la clave está en este, la otra vez, is, está antes del sujeto, cuando es, pregunta, y aquí está después del sujeto, porque aquí ya es una embedded question, las preguntas se quedaron aquí atrás, y no dejas de pregunta, aquí está el chonguito, seguimos con embedded questions, aquí los van a atacar, en este libro los van a atacar con embedded questions, por lo tanto, es importante que vean, que una embedded question, no es una estructura de pregunta, vamos a ver, ahora, dice, when y what, ya vieron que es ahora con when y con what, estas ya no son yes no question, ya se dieron cuenta que aquí se llaman, question word questions, así se llama, question word questions, porque estas que están aquí, when and what, se llaman question words, ¿sí o no? bueno, dice, when, when 2 del library open, esa es una pregunta, when 2 del library open, ¿a qué horas? ¿no? o cuándo, como quieran, ¿cuándo abre la libre, la biblioteca? o what time, what time is it? vean, esa es otra pregunta, what time is it? ya vieron que esta no es una yes no question, bueno, esta no es una yes no question, dice, what time is it? ¿qué hora es? vamos a ponerlas en embedded, acá están, miren, acá está abajo, y sigue siendo pregunta, miren, aquí está, sigue siendo pregunta, pero ahora dice, do you know, ¿se acuerdan? y aquí termina la pregunta, do you know, can you tell me, could you tell me, could you please tell me, aquí termina la pregunta, y lo que sigue es una oración normal, do you know when or what, do you know when the library opens, ya vieron, when the library opens, acá arriba es Juan, eh, Juan dos, porque es una pregunta directa, pero aquí ya está embedded, do you know when, when the library opens, por eso está opens, porque es una oración normal, pónganle la S, porque es tercera persona, y ninguna, no lleva auxiliar como aquí, porque la pregunta quedó atrás, vamos a ver, en what time is it, what time is it, bueno, entonces yo a alguien le digo, do you know, what time is it, aguas, con este es un error muy común, si logran dominar este, quien domina la mente, domina estas embedded questions, vean aquí, do you know what time is it, dice aquí, what time is it, is it, pero acá vean, do you know what time it is, aquí justamente, el que escribió este cayó en el error, este, en la federata rápidamente aquí, atención aquí, atención, este, warning, es al revés, it is, it is, cayó, el que escribió esto, cayó en el error, it is, entonces, do you know what time it is, si, ya saben por qué, porque este es un embedded question, la pregunta quedó aquí arriba, aquí es is it, y acá abajo debe ser iris, entonces aquí, aquí, tache para este, nuestro teclador, tecleador, ¿sabes? bueno, este precisamente era lo importante, bueno, pues ustedes cámbienlo, en su examen, cámbienlo, porque aquí queda la pregunta atrás, y este es un embedded question, queda what time it is, what time it is, ya nos acostumbramos a what time is it, bueno, pues ahora desacostúmbrense, y pongan what time it is, ¿sabes? el is va al último, dice aquí, que cuando una question, what question, cambia, a una cláusula sustantival, la misma pregunta se utiliza, para introducir esa cláusula, ya vieron que aquí dice, buen, pues acá está, buen, que aquí está, what, aquí está, what, esa no cambia, entonces, aguas con esto, ya vieron que aquí dice, opens, aquí debe ser al revés también, iris, seguimos con embedded questions, les digo que en este libro, y en este examen, embedded questions, dice, word, questions, seguimos con question, word, questions, dice aquí, where is the library, when will he leave, who can help me, ya vieron, los auxiliares, ya lo vieron, los auxiliares aquí están, porque son preguntas directas, where is, when will, who can, help me, bueno, vamos a empotrarlas, y que creen, que ahora ya no van a ser preguntas, van a ser respuestas a lo mejor, where, where is the library, por ejemplo, where, where is the library, where is the library, where is the library, donde está la, la biblioteca, yo le digo, I don't know, where, the library is, ya vieron, esto es lo importante, el is, que va al último, I don't know, where the library is, esto, señores, es terriblemente difícil, para que lo captemos, por qué, porque desde libro uno, y como casi siempre vemos libro uno, nos aprendemos, where is, where is, where is the library, where is the library, where is the library, se nos hace muy difícil decir, where the library is, terriblemente difícil, practiquenlo, vean sus ejercicios, escuchen sus audios, no hay otra manera, más que practicando, vean, when will he live, ya vieron, when will he live, está clarísimo, cuando él saldrá, porque es futuro, ya vieron que existe el auxiliar will, bueno, está, el will está detrás de he, bueno, cuando es un embedded, o una respuesta, yo aquí le puedo decir, I can't remember, no recuerdo, when he will live, ya vieron, como cambió a he will, aquí está will he, y aquí está, when he will live, esto es dificilísimo, porque nuestro cerebro, ya lo captó así, como pregunta, directa, bueno, aquí, para empezar, es una respuesta, ni siquiera es pregunta, o le digo, I'm not sure, I'm not sure, when he will live, se acuerdan que dijimos, esta es una oración normal, no como pregunta, esta es estructura de pregunta, vean con who, who can help me, who can help me, esa es una pregunta directa, por eso está el can, who can, I have no idea, who can help me, o who can help you, esa no cambió, esa no tenemos ningún sujeto, por lo tanto, no hay problema, pero en estas dos de arriba, mucha atención ahí, seguimos con los embedded, hasta, hasta hartarnos, ahora con when y con what, vean, when dos de library open, when dos de library open, what time is it, bueno, aquí, repetimos, lo hicieron como para que practiquemos, I wonder, when the library opens, aquí está, miren, vean aquí, perfecto, aquí ya lo corrigieron, miren, de inmediato, ordenamos que lo corrigieran, y se corrigió, I wonder, when, excuse me, I wonder, what time it is, ya vieron, is it arriba, it is abajo, sí, esa es la clave, aquí arriba, is it, porque es una pregunta directa, acá abajo, ya la estamos, estamos haciendo otra pregunta, y dice, por ejemplo, es más, ya vieron cuál es el otro error aquí, el otro error, que merece unos, unos tablazos nuestro, nuestro, este, nuestro capturista, ya vieron que les puso la, la, la question mark, y no es question mark, aquí no es question mark, ya vieron que es una respuesta, dice, me pregunto, cuando, no, me pregunto cuando, o sea, no sé, cuando, la biblioteca abre, abajo, dice, I'm not sure, what time it is, no estoy seguro, what time it is, ya vieron, este, este no debe ser pregunta, debe ser, aquí, aquí arriba es, is it, y acá abajo es iris, eso es lo importante, y aquí es punto, no es, eh, question mark, ¿sas? es para que estén bien abusados, espero que estén despiertos, viendo este tipo de, este tipo de, 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 de ratas, por lo tanto, hacemos una fe de ratas, aquí este no va, este tampoco va, ok, seguimos, Janet prefers her hair long, bueno, este se trata de adjetivos, y me dicen que aquí long, se acuerdan que los adjetivos, siempre, entre comillas, siempre van detrás de lo que califican, por ejemplo, hot coffee, este, black coffee, bueno, pues que creen, que también lo podemos poner al frente, de lo que califican, y vean aquí el cuadrito, rápidamente, pero solo cuando hacemos este tipo de estructuras, por ejemplo, I prefer my coffee, como, hot, I prefer my coffee, como, black, I prefer my coffee, como, strong, ya vieron que los adjetivos, van, después, de lo que califican, algo, algo insólito, para lo que nos enseñan toda la vida, no, en libro uno, hot coffee, black coffee, strong coffee, bueno, también hay momentos en que se utiliza, al último, y vean que cae como lógico, véanlo de esa manera, por eso le llamo inglés lógico, I prefer my coffee, como, hot, I like my coffee, como te gusta el café, I like my coffee, black, negro, ya vieron que va al último, y aquí te lo dice, que detectes que el sustantivo, el pronombre viene después del adjetivo, no, antes, perdón, viene antes del adjetivo, aquí está, antes de este adjetivo, chécalo, con tus libros y tus ejercicios, lección 3, associate, asociar, discipline, disciplinar, display, exhibir, exponer, fly, volar, gather, reunir, vean como se dice gather, es reunir, inclusive información, to gather information, govern, con b chica, govern, no se les olvide pronunciar su b chica, gobernar, indicate, indicar, participate, participar, place, vean, el verbo, si es un place, es lugar, pero en verbo, to place, colocar, precede, preceder, set, poner, ajustar, support, apoyar, holdo, vean un holdo, como se pronuncia holdo, aunque tenga muchas letras, muchas letras, ustedes digan holdo, 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 aunque, discipline, disciplinado, termina en ed, por eso es discipline, disciplinado, even do, es el hermano de holdo, even do, también significa, aunque, ya lo vieron, even do, y ese se pronuncia do, el segundo, es even do, no pronuncia en la g, ni nada de eso, even do, formal, formal, informal, informal, international, international, mandatorio, obligatorio, national, nacional, do, aunque, ahí está otro hermano, vean son tres hermanitos, do, aunque, vieron el do, este solito, también se pronuncia do, nada más, no se vayan con las grafías, anthem, himno, acuérdense, la th es en lengua entre los dientes, y san se acabó, anthem, himno, class A uniform, el class A uniform, normalmente es el uniforme de gala, el de, inclusive, podría entrar aquí, el de cuatro botones, un class A uniform, debt, deuda, pero vean, no se pronuncia la B, es debt, discipline, disciplina, flag, bandera, no digan flag, es gutural, esta G es gutural, es como, es flag, flag, no digan dog, de perro, dog, es dog, en este caso flag, bandera, gathering, es una reunión, una asamblea, gathering, inclusive si tenemos una reunión, para tomar un café, también es esta, con compañeros, con amigos, o gathering, government, gobierno, heart, corazón, nation, nación, occasion, ocasión, official, funcionario, vean aquí, official, no es, aparte de oficial, de un documento oficial, es funcionario, como digo funcionario, official, parade, desfile, position, retreat, retirada, inclusive de la bandera, cuando hacen retreat, en la bandera, pues es cuando la, retirar la bandera, cuando bajan la bandera, cuando, bajar la bandera, pues, es retirada, symbol, símbolo, passive voice, con models, voz pasiva, passive voice, with models, acuérdense que los models, nuevamente, models son los auxiliares, aquí están todos, vean, passive voice, y la voz pasiva, ¿se acuerdan cómo se hace la voz pasiva? La secretaria escribe las cartas, esa es activa, voz activa, la secretaria escribe las cartas, lo hago en voz pasiva, las cartas son escritas por la secretaria, bueno, es exactamente lo mismo, esa es la idea, pero ahora vamos a usar los models, ahora usamos los models, por ejemplo, vean ahí, aquí tenemos en voz activa, esto es en voz activa, ¿saben por qué? porque aquí está el doer, aquí está el que hace la acción, aquí está el sujeto, aquí está el sujeto, dice they, vamos a poner un ejemplo, aquí lo tengo marcado con, they will, they will, futuro, they will wear hats, dice, ellos vestirán o usarán sombreros, ¿sí? ¿se dan cuenta? no hay problema con esta, porque es voz activa, ellos usarán, vestirán sombreros, abajo, they can, ellos pueden usar sombreros, a lo mejor en algunos interiores, que se los permitan, bueno, pues podemos decir, they can wear hats, ellos pueden usar, entonces, ya vieron que esta es voz activa, voz pasiva de la que nos habla, con todos estos modals, todos estos modals, ahora vean lo que sucede, pasamos este objeto, pasa a ser sujeto, ¿ya vieron? es muy sencillo, voz pasiva, ponemos este objeto, acá, y el, y el modal es el mismo, por ejemplo, vamos a ver, el ejemplo que pusimos arriba, vamos a ver, pusimos el de hats, so hats, will be worn, si aquí dice where, aquí es word, ¿por qué? porque está el be, y porque es pasiva, entonces, dice, decimos, hats will be worn, y si quiero, acá el último, está mi carota, pero ya la quité, pero no sé si en la presentación, en la grabación se quite, by them, aquí en la gente, dice by them, y está entre paréntesis, porque es opcional, yo nada más puedo decir, hats can be worn, se pueden usar sombreros, no hay problema, o tocados, y, ¿por quién? pues no, 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 no me importa, pero si me importara, digo by them, by the students, by quien sea, pero la gente va al último, ¿se acuerdan? el agente va al último, el que hace las, el que hace las cosas, va al último, el que hace la acción, el doer, va al último, el agente, eso sucede en la voz pasiva, estamos hablando de los modals, todos esos son modals, son los verbos auxiliares, y ya vieron lo que pasa, este es activa, sujeto, sujeto, verbo, y todo su complemento, bueno, cuando lo hacemos en voz pasiva, otra vez, el objeto, se vuelve sujeto, este lo pasamos para acá, el auxiliar es el mismo, pero ahora necesitamos forzosamente el by, si no como podríamos hacer que los sombreros pueden ser utilizados, pueden ser vestidos, pueden ser removidos, pueden ser quitados, puestos, ok, necesitamos el verbo to be, siempre en voz pasiva, vamos a necesitar el verbo to be, y si acaso el by, una clave es el by, que es el doer, y ese va al último, después viene question words, con infinitivos, vean, este es como que de manera casi lógica también, no se la compliquen, no tiene mayor ciencia, vean, es una question word con un infinitivo, en su lección, vean sus ejercicios, por ejemplo, I didn't decide, vamos a hacer el primero, I didn't decide when to leave, no decidí, ya vieron por qué decidí, porque aquí dice que es pasado, no decidí, cuando, salir, bueno, ese salir, es con el, con tú, vean que todos tienen tú, 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 bueno, porque son infinitivos, pero, van seguidos de estas question words, y si se dan cuenta que hay todo lógico, yo no podría hacerlo de otra manera, I didn't decide when to leave, ¿cómo podría yo decir, no decidí cuándo salir? Pues digo, esta es la más clara, no, no decidí, I didn't decide, cuándo salir, when to leave, y si hacemos la que sigue, I didn't find out, which to buy, no, no encontré, no descubrí, cuál comprar, cuál comprar, I didn't forget, no olvidé, how to cook, no olvidé, how, cómo cocinar, how to cook, who to ask, where to go, y vean, yo puedo meter acá abajo, un pronombre de objeto, ¿qué quiere decir? con algunos verbos que me lo permiten, sería, I didn't show her, I didn't show her, ¿se entiende? No le mostré a ella, I didn't show her, y todo lo que dijimos, I didn't show her, when to leave, no le mostré, cuándo salir, I didn't show her, how to cook, vean, esta es un ejemplo claro, I didn't show her, how to cook, no le mostré a ella, cómo cocinar, lo importante es, how to cook, en su examen, es obvio que les van a preguntar, que después de estas question words, pongan su infinitivo, aquí tienen que llenar con un infinitivo, ¿no? aun cuando aquí pongan un objeto, I didn't tell her, I didn't tell him, por ejemplo, no le dice, no le dije a él cuándo salir, I didn't tell him, when to leave, y así todos, sucesivamente, vamos a hacer el último, I didn't ask you, what to do, ¿ya vieron? I didn't ask you, no te pregunte, aquí está el, no te pregunte, what to do, qué hacer, como digo qué hacer, what to do, o sea, cae casi lógico, bueno, pónganse bien, buzos en su examen, después, many people drive, 65 miles, pero ahora, even though, ah, aquí vienen los even dos, ¿se acuerdan que dijimos que son tres hermanos? el even though, el oldo y el do, aquí están, los tres significan aunque, vean la primera, although my apartment is quite small, I like it a lot, ¿sí se entiende? although my apartment is quite small, aunque, mi departamento es muy pequeño, I like it a lot, me gusta mucho, ¿ya vieron ese aunque? bueno, pues tiene un hermano, aquí está, bueno, este es el mismo, su hermano, acá está, miren, do, do, that restaurant is very expensive, it's, it's always full, aunque ese restaurante es muy caro, siempre está saturado, siempre está, este, tiene mucha gente, ¿no? bueno, do, do, la pronunciación, all do, do, y abajo viene un even do, aquí están los tres hermanos, all do, do, even do, dice, even though the parade was long, many people stayed, y te, aunque, aunque, el desfile fue largo, mucha gente se quedó, ¿sí o no? even do, even do, entonces, acuérdense, son hermanos, el all do, el do, y el even do, rápidamente nos vamos a la cuatro, y dice, tu attach, pegar, adherir, juntar, charge, cargar, charge, cargar o cobrar, ¿no? cuando te cobran con una tarjeta de crédito, they charge you, conduct, conducir, guiar, conduct, flow, fluir, generate, generar, go out, go out, apagarse, bueno, pues habla de incendio, de, the fire went out, de las luces, las luces también, cuando se va la luz, aquí está, go out, por ejemplo, last night, lights went out, o también es salir, ¿no? Go out, salir, pero aguas, porque también es apagarse, como la luz, cuando se va la luz, este es el go out, insulate, aislar, aislar como en un cable, yo creo, no hablar de cables, porque dice, power, energizar, produce, producir, protect, proteger, run, correr o administrar, por ejemplo, run, sabemos que es correr, también es administrar una empresa, run, también es competir para una candidatura, run for a president, o run for president, solder, soldar, splice, empalmar o unir, son como dos cables, que los tomas juntos, les tomas las puntas, y los, los unes, les das, los tuerces, ese splice, switch on, o switch off, es encender y apagar, switch on, encender, switch off, apagar, twist, twist, torcer, sabemos que twist es torcer, electric, eléctrico, electrical, eléctrico, insulated, aislado, un cable que cuando está insulated, está aislado, está protegido, powerful, poderoso, through, a través de, vean la pronunciación, TH entre los dientes, lengua entre los dientes, y nada más es through, es through, through, lo demás, olvídense cómo se escribe, es through, y es a través de, uninsulated, si insulated es aislado, uninsulated es no aislado, bare wire, vean, el bare wire, bare, normalmente es desnudo, bare, bare, un cable desnudo, pues es un cable sin aislar, el bare wire, cuando está vivo el cable, bare wire, pero cuando, al contrario, dead wire, está muerto, este porque no tiene protección, pero este es un cable muerto, sin electricidad, so dead wire, y vean, cuando sí tiene corriente, aquí está, live wire, live wire, cable con electricidad, aluminum, aluminum, aluminio, aluminum, charge, carga, circuit, o cargo, charge, también puede ser cargo, inclusive judicialmente, un cargo, charge, circuit, circuito, conductor, conductor, copper, copper es cobre, cord, cuerda, cordón, cable, current, corriente, electrician, electricista, energy, energía, flow, generator, generador, insulation, aislamiento, insulator, aislante, magnet, magneto, imán, power, fuerza, energía, product, producto, production, producción, protection, protección, screw, tornillo, screwdriver, desarmador, shock, descarga eléctrica, un shock, una descarga eléctrica, short, es un corto, por ejemplo, un cortocircuito, también se dice short, sabemos que short es corto, o cualquiera que sea corto, si es en una persona, pues es de estatura baja, bajo de estatura, switch, interruptor, switch, interruptor, no digan switch, vamos a defender el español, vamos a decir interruptor, no este, apaga el switch, es interruptor, just, usado, vean, como es ed, tengo que ponerle, pues a lo mejor la t, para que sea just, de usado, wire, cable o alambre, wire, wire, alambre, acuérdense que esta, la silent e, va al último y no se pronuncia, la mayoría, si no es que todas las e últimas, no se pronuncian, por lo tanto es wire, pero si cambia su, si está, está, esta e, se llama la regla de la silent e, cuando tiene vocal, consonante y vocal, esta vocal se pronuncia como en el alfabeto, que quiere decir, que si yo le quito la e, sería wire, 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 y si la pongo, ya es wire, wire, se llama la regla de la silent e, pero ese es otro cantar, ese es fonética y fonología, después viene wiring, wiring, cableado, dice, his death, saben dem o, ok, aquí viene un verbo, este, muy, muy interesante, vean, su muerte, ya vieron que dice su muerte, la de él, his death, saden, saden de, dem o, su muerte, entristeció, ya vieron como se dice entristeció, viene de sad, vean, aquí está sad, triste, entristecer, saden, pero como es pasado, es saden de, dem o, a todos ellos, bueno, qué quiere decir, que con estos sufijos, puedo hacer verbos, y de quienes o de cuáles, véanlos aquí, por ejemplo, soft, soft, ¿se acuerdan que soft es suave? como digo suavizar, soften, suavizó en pasado, softened, weak, débil, debilitar, weakened, debilitado, weakened, o debilito, vean, black, sabemos que black es negro, bueno, como digo ennegrecer, blacken, como sería en pasado, blackened, lo mismo sucede con dark, ¿se acuerdan que dark es oscuro? Obscurecer, darken, y obscure, oscureció, darkened, y así sucesivamente, bueno, vean estos, dice así, vamos a poner un ejemplo, the fire, ¿se acuerdan? the fire, el fuego, blacken, ennegrece, y si quiero le pongo ennegreció, the fire, the fire, blackened, the pots, las cazuelas, acá abajo, the workers, vamos a ponerle con workers, ¿se acuerdan que es deep? deep, es profundo, ¿cómo digo profundizar? deepen, ¿cómo digo profundizó en pasado? deepen, bueno, pues vamos a ver que los trabajadores, profundizaron la alberca, o sea, le hicieron más honda, the workers, depend, the pool, y así, vean la que tenemos aquí, como en el título, the death, la muerte, sadden, entristece, o sadden, entristeció, the children, la muerte entristeció a los niños, entonces ponemos atención a todos estos que son adjetivos para poderlos hacer verbos, le pongo en, o y si es en pasado, pues lo que corresponde, su ed, ¿no? duro, hard, endurecer, harden, endureció, hardened, bueno, así es esto, aprendanse lo mejor como vocabulario, como ya sabemos, si es un sufijo, pues se va al vocabulario, we have to read the dialogues, don't we, so we have to read the dialogues, don't we, ¿a qué le suena? bueno, pues aquí en el título, ya vieron que dice al último, don't we, bueno, pues esa se llama una tag question, una tag question, no tag, sino tag question, ya vieron que dice, don't we, bueno, vamos a ver, una, una, el tag question es la que, es la siguiente, en español sería como algo de decir verdad, que no, adió, todos esos, si vengo del norte, pues digo, adió, no, estás cansado, adió, bueno, en este caso, vean eso, eso que acabo de decir, eso es lo que vamos a ver, y se llama tag question, por ejemplo, he doesn't study everyday, he doesn't study everyday, ¿si se entiende? él no estudia todos los días, does he, que si, como preguntando, que si, o no, entonces, vean lo que dice, él no estudia todos los días, bueno, lo que hay que analizar aquí en una tag question, esta es pregunta de examen, tiene coma, después de la coma, viene esta tag question, y con el auxiliar que me preguntan, más bien con el que usan, lo uso también yo para hacer esa tag question, si dice, he doesn't, aquí está negando, vas a afirmando, ¿ya vieron? he doesn't study everyday, does he, does he, bueno, este does, es porque aquí dice doesn't, el que sigue, he hasn't, ¿ya vieron? he hasn't written his family, aquí sería to his family, he hasn't written to his family, él no le ha escrito a su familia, he hasn't, bueno, con el auxiliar que me hablen, con ese, yo, con el que yo esté hablando, con ese mismo hago esa pregunta, he hasn't written his family, has he, has he, ¿por qué es has? porque aquí dice hasn't, está negativo, pasa afirmativo, después de la coma, obviamente, otro, he isn't living tomorrow, ¿se entiende? he isn't living tomorrow, él no está saliendo mañana, o sea, no sale mañana, no está saliendo, vean, aquí está el auxiliar que estoy empleando, este, para decir que no está saliendo, está negando, pasa afirmando, ¿quién? he, ¿ya vieron? he, he, isn't, is, bueno, vamos a hacerlo con otros, con otros auxiliares, con otros modals, lo pueden hacer con cualquiera, incluso sin auxiliar, se puede hacer, si no tiene auxiliar, usen do, esa es una clave, una pauta, si no tiene auxiliar, usen do o did, dependiendo, si es en presente o en pasado, vean este ejemplo, you should do your homework, deberías hacer tu tarea, que no, shouldn't you, ya vieron, should, está afirmando, pasa negando, así de sencillo, acuérdense de su, de sus matemáticas básicas, no, está negando, pasa, está negativo, pasa afirmativo, y así sucesivamente, bueno, aquí, vean el que sigue, you have a large family, tienes una familia grande, you have, ya vieron que están afirmando, todas están afirmando aquí, you have a large family, don't you, este es el truco, vean aquí está el truco, porque no es haven't, aquí aguas, no es haven't, dice you have a large family, pero que creen, que have no es auxiliar, have aquí es un verbo principal, y significa tener, por eso dice, tienes una familia grande, que no, don't you, porque don't, porque aquí está afirmando, vas a negando, ¿por qué you? porque estamos hablando de you, yo soy el mismo que estoy diciéndole, yo le digo a alguien, tienes una familia grande, que no, bueno, you have a large family, don't you, don't you, don't you, ¿por qué don't? porque está afirmando, vamos a ver la de abajo, you are, you are a student here, ya vieron que le estoy afirmando, yo le estoy diciendo, tú eres un estudiante aquí, tú eres, no le estoy preguntando, aguas, no estoy preguntando, le estoy diciendo, you are a student here, comma, aren't you, ya vieron, está afirmando, pasa negando, eres un estudiante aquí, que no, aren't you, aren't you, so you are, you are, a student here, aren't you, bueno, nuevamente, está negando, pasa afirmando, que el auxiliar, el auxiliar, el auxiliar, el auxiliar, pero aquí, no tengo auxiliar, este es verbo principal, bueno, ahí está el truco, aquí, muchos caen, no regalen puntos aquí, si este es un verbo, aquí dice tener, no haber, aquí dice tener, tienes, por lo tanto, aquí, uso don't, porque este no es auxiliar, es principal, si aquí fuera play, también lo hizo don't, si aquí fuera, cualquier verbo que no sea auxiliar, tengo que usar un, un do, en este caso negativo, don't, y ver quién está, de quién estoy hablando, you, con you, he, con he, esas son las famosas, tag, tag questions, aguas, mismo, ya vieron que es el mismo, el mismo auxiliar, has, has, aquí está el has, miren, solo que aquí si es a, de haber, no de tener como aquí abajo, él ha escrito, bueno, pasamos a otra gramática, también compleja, ¿por qué compleja? porque es algo que se sale del patrón, vean, he loves this book, and so do I, he loves this book, él adora este libro, and so do I, ¿qué creen que quiera decir, so do I? y así yo, entonces dice, yo también, él adora este libro, y yo también, and so do I, ya vieron, el do está porque es de adorar, ajá, en este caso, si yo quisiera, le sería, and so, ah, no, realmente no queda, realmente no queda, por eso usan do, do, y cada que quieran decir, yo también, decimos, so do I, no hay otra manera, quise hacerlo de otra manera, para mayor comprensión, pero lo único que tienen que hacer, es aprenderse de memoria, como digo, yo también, so do I, pero vamos viendo, cuando, dice, he went downtown, ya vieron, he went downtown, I went downtown, por lo tanto, él fue al downtown, yo también fui al downtown, y digo, he went downtown, and I did do, esta es la normal, ¿se acuerdan? I did do, o sea, yo lo hice también, I did do, he went downtown, and I did do, la que está, difícil, es la que sigue, he went downtown, and so did I, ya vieron, so did I, es como estructura de pregunta, vean arriba, como si fuera yo a hacer una pregunta, did I, so did I, con el so, so did I, esta es pregunta de examen, he went downtown, and I did do, esa es la normal, I did do, yo también, pero la de abajo, so did I, usando el so, ese es difícil, he went downtown, and so did I, ¿por qué did? porque dice went, por eso está en pasado, acá arriba en el título, ¿por qué do? porque dice love, está en presente, bueno, seguimos, she doesn't like fish, ¿no? a ella no le gusta el pescado, she doesn't like fish, they don't like fish, ¿no? a ella no le gusta el pescado, a ellos no les gusta el pescado, ¿qué quiere decir que a todos estos, pues no les gusta el pescado? por lo tanto, she doesn't like fish, and they don't either, they don't either, o they don't either, así se diría en forma normal, ¿no? a ellos tampoco, they don't either, o either, they don't either, or they don't either, ¿no? Pero vean, abajo es la difícil. Ahora ya no es so, ahora ya es neither o neither, como quieran. Neither o neither. Y vean, ese quiere decir tampoco. Arriba dice también y acá abajo dice tampoco. She doesn't like fish and neither do they. ¿Ya vieron cómo es como pregunta? Do they? And neither do they. En su examen, jóvenes, en su examen, ahí va a venir para que ustedes caigan en la trampa con el so y con el neither. Entonces, este es tan bien y este es tan poco. Nuevamente, reitero, she doesn't like fish and they don't either. Esta es la que ya debemos saber, ya la debemos conocer, eso es normal. Pero la que cuesta trabajo es la de abajo y precisamente la que sigue es la que nos están presentando hoy. She doesn't like fish. A él no le gusta el pescado and neither do they. Neither do they. A ellos tampoco. ¿Cómo digo a ellos tampoco? Neither do they. ¿Por qué do? Porque dice doesn't aquí. ¿No? Que no les gusta el pescado. Aquí dice ni a ellos les gusta. Neither do they. ¿Por qué they? Porque estamos hablando de ellos, ¿no? Que tampoco a ellos les gusta. Bueno, neither do they. Estos dos son difíciles. Recuerden, arriba es yo también y acá abajo es ellos tampoco. ¿Cómo digo tampoco? Neither do. En este caso, ¿qué es do, eh? O did. Dependiendo. So y neither. So para yo también o también y neither para tampoco. Y nada más hay que ver quién está hablando y en qué tiempo. Did, pasado. Do, presente. Suave. Mucho audio. Acuérdense que este examen es más de más de habilidad auditiva. Es de comprensión, no de producción. Por lo tanto, llevan una ventaja. Comprendan la gramática en forma lógica como lo estamos haciendo y porque ya como les dije, el inglés está en sus libros y en sus audios. Ahí van a tener mucha práctica para repetir, para hablar, para leer. Y aquí se trata de comprender la gramática y el vocabulario como debe ser. Así es que pendientes, seguimos con el libro 18 y así hasta el 30 jóvenes, no los voy a abandonar, hasta el 30 nos vamos a ir esperando contribuir con una explicación rápida, concisa, con lo que se refiere a su vocabulario, poquito de pronunciación, cada que pueda contribuir con algo que vea adicional, se los voy a hacer saber y con eso estamos listos para el examen de esta metodología. De este método, por lo tanto, aquí termina el libro 17 y pendientes al libro 18. Bye bye.